Hola, buenos días a los que me escuchan. Hoy día es el sábado que siguió a la declaración de pandemia del coronavirus de la Organización Mundial de Salud. Estamos en una crisis que está siendo multiplicada n veces por los medios de comunicación corporativos, por las ansias del sistema capitalista de crear ganancias para sus empresas. Para esto hay que entender y leer la obra de Noemí Klein que la llama capitalismo de crisis. Cada vez que hay una crisis como una guerra, un ciclón, un tsunami, etc. El capitalismo lo utiliza para hacer más ganancias. Es algo terrible. Hoy día mi objetivo es enseñarles que el papel higiénico no es una necesidad básica. Y que de hecho en los muchos golpes de Estado que he pasado en mi país, la solución para limpiarnos el cuerpo después de hacer nuestras necesidades corporales, es muy sencilla. Solo necesitamos una piedrita como esta, más o menos. Existen incluso más redondeadas y más útiles en los lechos de los ríos. O sea que eso no es ningún problema. Luego la entierren en la tierra, una vez que la han puesto a uso, la entierren en la tierra de esta forma. Y listo. Después las heces fecales van a reciclarse y volverse abono para la tierra. Otra de las soluciones es agarrar una simple hojita de árbol. Y con esa también cumplen el mismo propósito y no necesitan papel higiénico. He visto en los videos que en los Estados Unidos hay mujeres en los supermercados que están peleando por conseguirse papel higiénico. Me parece totalmente ridículo. Y la última forma, que es la más sencilla. En Bolivia utilizamos papel periódico. Agarramos el papel periódico. Le cortamos un pedazo, más o menos, de estas dimensiones. Lo bajamos. Es decir, lo gastamos. Pueden hacerlo eso doblandolo muchas veces. Solamente para ablandarlo. Para quitarle la rigidez que tiene todo papel higiénico o todo papel. Que van a utilizar. Entonces, digamos que aquí está superablandado, está suave. Lo único que tienen que hacer es volver a doblar el cuadradito inicial. Una vez, dos veces, la tercera vez, lo doblan de esta forma, haciendo una especie de triángulo. Ahí está la cámara. Un triángulo así. Y ese triángulo lo vuelven a doblar. Hasta que la punta se vuelve bien dura. ¿No? Así. Ya. Luego, cortan la parte de arriba. Aparte que esté en triángulo. Voy a ver si tengo alguna tijera o algo así. Pero en general lo cortamos simplemente con nuestras manos. Solo que como este era un papel más o menos rígido. Me va a ser difícil cortar. Aquí tengo una tijera. Entonces, agarran y cortan este pedazo. Este pedazo. Chica. Dice, pareció. Aquí está. Entonces, una vez que han cortado el pedazo de papel, hay dos partes. Hay esta parte. ¿La ven? Es chiquitita, ¿no? Esta parte. Y hay esta parte. Esta es la parte que van a utilizar para limpiarse el potosino. Pero esta parte es muy importante que la guarden en un lugar seguro. Por ejemplo, la pueden meter en un bolsillo que tenga. Acá, por ejemplo. Ya. Ya está ahí. Entonces, luego van al baño. Van a hacer sus necesidades. Desdoblan el papelito. Meten su dedo ahí. Hacen sus necesidades. Y luego se limpian el potosino con el dedo. Y luego utilizan esto y lo hacen de esta forma. Y se limpian todo el dedo. Pueden ver. Así. Y se limpian todo el dedo. Con el papel. Luego el papel lo envuelven. Y lo ponen a la tierra. Para que se... Deshaga. ¿No? Luego utilizan ese pedacito que les dije. Que tienen que guardarse. Que es muy importante. Y que no lo tienen que perder. Como yo acabo de hacer. Porque si no. Van a quedarse con la una sucia. Chita. Lo encuentro. Ya. Me encontré. Entonces. Agarran. Ese triangulito. Que lo habían cortado previamente. Y utilizan esto. Para limpiarse la uña. Así. Y listo. Y lo botan a la tierra. Y no necesitan papel higiénico. Bueno. Que tengan un lindo día niña. Les quiero mucho. Chao. Chao. Mua. Gracias.